FENASCOL en las regiones Seguimos con nuestra actividad por algunas regiones de Colombia. Durante el mes de septiembre, las fechas serán las siguientes. ¿A qué ciudad del país iremos? Vean. Estaremos en Florencia, Caquetá. En este espacio, queremos que participen activamente personas sordas de la asociación, así como personas sordas de la ciudad y municipios cercanos, y personas sordas que hagan parte de grupos que no están afiliados a la federación. Dentro de las actividades que realizaremos, habrá un taller llamado Construyendo Juntos, Taller de Planeación Estratégica Participativa, en donde hablaremos de derechos, percepciones y experiencias que construiremos entre todos. ¿Quieres participar en este taller? 1. En la descripción de este video, encontrarás un link que te lleva a un formulario. Inscríbete en el formulario, rellenando todas las casillas que te solicitan. 2. Recibiremos tu inscripción, en la que tendremos en cuenta el número de WhatsApp para confirmar por interno tu asistencia. Anímense a ir. Pronto nos vemos.